Hola amigas, el día de hoy te enseño cómo ver el contenido sensible de Twitter OX. Bienvenidos a comohacer.com Twitter OX es una de las redes sociales más controversiales del mundo y también más utilizada. Y es que, vamos a ser sinceros, Twitter es un portal informativo en tiempo real, donde los temas mayormente nombrados o tendencias del mundo se pueden hacer ver más rápido, más virales y también puedes encontrar de todo tipo de información. Ahora bien, dentro de tanta información, es obvio que vas a encontrar contenido sensible o contenido para adultos dentro de las publicaciones de X. Y si te gustaría que este contenido te aparezca o quisieras ver el 100% de lo que Twitter puede ofrecerte, a continuación te cuento cómo puedes habilitar esta opción. Y es que sí, seguramente Twitter por políticas de protección viene predeterminada con estas opciones apagadas. Así que tú controlas el contenido que ves. Así que a continuación te voy a enseñar el paso a paso que debes estar siguiendo para que puedas acceder a este tipo de contenidos. Así que acompáñame que te enseño cómo hacer. Bien amigos, acá lo primero que vamos a hacer es entrar en nuestra aplicación de X y vamos a ir arriba donde nos aparece nuestra foto de perfil. Vas a hacer clic en configuración y soporte y vamos a entrar en configuración y privacidad. Dentro de todas estas opciones vas a entrar en privacidad y seguridad. Mira que dice administra qué ves. Aquí vas a buscar dentro de todas estas opciones la que dice contenido que ves. Decida qué ver en X en función de sus preferencias. Ahora bien, tenemos varias opciones aquí. Vamos a entrar en explorar configuración y esta la vas a dejar habilitada para que te aparezca todo tipo de contenido cercano a ti. En configuración de búsqueda van a dejar habilitadas estas dos opciones para que ustedes puedan visualizar lo que quieren ver y que no tenga restricciones. Y en el contenido multimedia delicado, en violencia gráfica van a dejarlo en mostrar todo. Si de pronto lo tienen en nunca mostrar o advertir, simplemente lo pasan a mostrar todo. Fuera de esto o de las otras opciones van a salirse y en el contenido para adultos también lo van a poner en mostrar todo. Y en otros también van a dejarlo en mostrar todo. De esta manera tu Twitter estará al 100% para la visualización de todo tipo de contenido sin ninguna regulación. Listo amigos, como ven es bastante sencillo. Es cuestión de activar los botones adecuados para que puedas disfrutar todo el contenido que Twitter o X te puede ofrecer. Ahora bien, ten mucha precaución. Si de pronto hay pequeños en tu hogar que pueden acceder a las redes sociales, ten mucho cuidado con habilitar estas opciones o mi recomendación es ponerle contraseña a ese tipo de aplicaciones. Así que amigos, coméntame cómo te fue. Y antes de irte, no olvides suscribirte y activar la campanita.